Para que me haces llorar Que no ves que más no puedo Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca he llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Para que me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Para que me haces llorar Que no ves que más no puedo Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca he llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Por que me haces llorar Por que me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché Por que me emborraché Bueno, es lo que más puedo hacer.